Es como Darío Rodríguez, está jugando con la carpeta. Bueno, a ver. Ahora sí. 2 plus contra Aminas. Linda pelea. Linda. Muchos proyectiles para los dos lados. Ya la veo. 45 ya tiene. Me parece que va a ser rápida esta. Posiblemente, sí. Hay muchas bombas. 2-9 de áreas. 1-9 de área. Sí. Nahuel Pan y el canario por un lado. Leandro Fernández y Vergesio por el otro. Guau. El nerd integrado. El típico chiquito pero poderoso. Guau, se lo agarró. Se pone muy en ventaja. Sí. La verdad que sí, top plus. Con ese app smash se va a llevar un early stock. Yo creo que con este arranque, si no van a 3 a 0 es un fracaso. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Pero 3 a 0 todo. Todo. Demasiado, no tiene que ser un 0-2. ¿Tiene que? Tiene que. Ay, como cae ese misil. Deja ir a la mina. Tiene que apurarse porque está quedando fuera del partido. Sí, tiene que cerrarlo. Darlo un poquitito más por ciento y ya buscar cerrar ahora. Acá ya está, ya está ahí. Sí, está un cargado, eh. Bien, muy bien. Combió con la granada de top. ¿Ya? Up smash. Y ahora a recuperar. Ahora sí. Estamos partidos. Y psicológicamente está mejor a minas, que viene de atrás. Pero está más cansado también. También. Como venir de atrás, se implica acelerar. Claro. Voy a dejar. Tito. Ay, ay, ay. Cómo agarra ese misil. Mirá, mirá, mirá. Uh, qué fuerte. Esperando los dos. Como quien no quiere la cosa, se hizo un partido muy interesante, eh. Sí, la verdad que sí. Bastante parejo. Ay, ay, ay. No llega. El spot touch. Espera que no conecta. Uy, no lo había visto. No había visto esa granada. Y se lo lleva con el tilt. Muy bien parado. Y a minas tiene que cerrar acá. Sí. Mápido. Una y otra. Uf. Ahí está. Se lo lleva de nuevo con el lapado. Sí, prácticamente uno a uno sin camisa. Sí, prácticamente. Te diré que... Que Top Plus tiene una ventaja. Considerable. Pero no está perdida. Yo creo que es el mejor jugador de los dos. Muy probablemente. Pero... Está perdida la situación. Sí, ahora se... Esto no ha sido por dar vuelta las cosas. Sí, pero me parece que ya no hay quien de vuelta... Está complicado, pero... Ya que... Link... Nooo... Y si, el tiempo me da la razón, como siempre. Siempre. ¿Incluye en algo que a minas tengan mejores auriculares que Top Plus? ¿O quién tiene mejores auriculares? ¿No? ¿Quién tiene mejores auriculares? Yo que elegí entre uno y otro, me quedo con los de a minas, pero... Entonces, para vos son mejores. Sí, sin duda. No, o no. No, me quedo con unos, pero los otros son mejores. Paz. Y prácticamente a minas y no ganas, se le vuelve muy cuesta arriba. Marcha. Sí. ¿Alguien ha vuelto alguna vez de un 2 a 0? ¿Alguien ha vuelto alguna vez de un 2 a 0? Sí. Pero es muy difícil. Bueno, como dominas. Sí, salió a ganar. Sí. Como salía el dieguito. Salió... El dieguito, el dieguito. Sí. Más grande todos los tiempos. Y bueno, y como quien nos quiere la cosa, ventaja para todo plus, ¿eh? Ventaja consistente ya. La última vez empezó igual y se parezco. Sí. Mirá a minas, uno de que le gusta jugar de atrás. Puede ser, sí, ¿eh? ¿Vos sabés qué puede ser? ¿Te estará dejando para... Para después retomar? Mirá, es como Manhattan, Madrid, puro show. ¿Vos decís? No, yo creo que no. Yo tampoco. Sí. Bien parado. Uy, se le fue con la mina. Primer stock de este segundo match. Sí, prácticamente están empatados. Prácticamente. La verdad, dos partidas muy entretenidas, muy dinámicas las que estamos viendo. Sí, la verdad que sí. Bueno, Jogard. Lo va a presionar, pero entra por arriba a minas. Sí, igual lo que yo creo es que básicamente están siempre ahí, pero... ¿Le peor a la mina? Está siempre en control del top plus. Sí. En general, sí. Tiene control sobre lo que está pasando. Bueno. Tiene control sobre lo que está pasando en la pantalla, efectivamente. Podemos ver la mina ahí. La está escondiendo muy bien top plus. Trata de dejarla siempre cerca de los bordes negros de la pokebola. Para que no se vea muy bien. Y... Te diré que es bastante efectivo, ¿eh? Sí, pero está muy cuesta arriba. Ya está muy abajo en minas. Efectivamente. Depende mucho del otro. Bueno, la puede dar vuelta. O sea, tiene que entrar. Tiene que saber entrar ahí. Sí, pero ya no se siente. Es un poder complicado. Como decíamos hoy, aparte, Snake es un personaje que acá en Uruguay... ...ya lo usa muy bien. Entonces no se conoce tanto tampoco. Y bueno, y acá estamos viendo claramente una diferencia en la experiencia del match-up, me parece a mí, ¿no? Sí. ¿Tendrá que cambiar las personas en minas o no? Ah, es que sí. Pero no tiene otro mejor personaje, creo yo, ¿eh? Así que... ¿Es esto o no es nada? ¿Lo llevará? Ok, sí, Río. Coloca... Mina en mano. Otra. Y lo sigue cambiando un poquito, ¿eh? O sea, son 134%. Se lo lleva con un tilt. Con la Mina también. Opa, mirá. Increíble la jugada. Y 2-0 para Top Plus ya. Prácticamente... Es mejor jugador, está 2-0. Es muy difícil. Voy a decir que es muy difícil. Muy difícil. Pero no es imposible. Sí. He visto cosas peores. Sí, yo he visto a Alberti jugar. También, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo hemos visto jugar bastante. Le ganó en EMA. Sí, pero perdió el más importante, que es cuando quedó afuera. Es verdad. Es verdad. Lo más importante es en el que quedás afuera, ¿no? Sí, claramente. Bueno, es cuando definís qué tal hombre es yo. Ah, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué Messi no es el mejor de la historia? Y por cuando importaba, no... ¿Cuándo importaba? La final del mundo. El partido más importante del mundo hizo goles. No sé, vos decime. No. No hizo. ¿Perdió? No sé. ¿Perdió? Bueno. Escola. Me dice Escola. Sí. El momento más importante en la carrera de Minas, me parece, este. Sí. Sí. Puede volverse el momento más importante. Depende de cómo salgan las cosas, te diría yo. Podría ser el peor momento de la carrera de Top Plus. Sí. Vos lo estaba matando con las granadas. Que servimos matchup y me parece que va a terminar igual que la última vez. Posiblemente. Posiblemente. No sé si tiene algo mejor que hacer a Minas, pero... Y bueno, veremos. Mira, ya, por ahora, ya tiene una pequeña ventaja. Ya es un poco diferente. Está buscando los aéreos. Se dio cuenta que es por ahí la mano. Camina. Y acá se come el misil y se muere. El boom recovery. Tiene la granada. 103, 144. Se lo puede llevar a Minas, ¿eh? Es lo que hace Link. Es lo que hace Link. En ciento y poquito, 103, 114, ya... Igual los dos personajes en ciento poco también te... Sí, te llevan. A ver, a ver. Mirá lo que acaba de pasar. Pero se salvó. Fue increíble. Fue increíble, realmente. Puede ser un punto de quiebre en la partida. Y a ver, a Minas tiene 200%. Pero top plus... A mí tiene 130. Tiene 130. Están ahí, claro. Entre 190 y 130, está yo que sé. Sí, hay una diferencia. Está el tema de matar cualquier cosa. Obvio. Ahora él baja y lo mata. O sea, tiene que dar el porcentaje que pueda antes de morir. Sí, sí. Pero bueno, top plus, mirálo. Se cubre muy bien con las granadas. Eso es lo que hace. Te espera. Te baja una granada y te espera. Y también a Minas llevándose loco en la B out of shield. Se pasa en la bomba. Mucho vaivén igual, ¿eh? Buena ventaja, pero buen vaivén también. Sí, pero como a lo largo de todas las partidas, top plus está siempre un paso adelante. Al control, al control. Se tapa con esas granadas. Puedo ir para el otro. A ver acá. Me lo veo loco. Está como una mina. Está el app smash que no se lo lleva, pero está ahí. Deja otra granadita, conecta y el app tilt. Se hace muy cuesta arriba, Mina. Sí. Con jugador. Ahora difícil, difícil la situación. Sí, hay que matarlo rápido. Se sigue cubriendo con granadas el snake de top plus. ¿Viste? Mirá, mirá qué te hace. Te las deja ahí, te las deja ahí. Cayó, ¿no? Sí. Te las deja ahí, mirá. Está, te hace esa. Te duerme arriba de la granada. Y sí, prácticamente ya está muy difícil. Se lo lleva, ojo. Puede todavía, pero... Pero estamos en la misma que hemos estado en las últimas tres partidas. Sí. Ahí una stock, 60 diferencia. Sí. Se puede, pero cuesta. A ver. No vamos a decir que no. Cuando sí. Pero... Ajá. Hay que saber cerrar. Hay que saber cerrar también. Pero hasta el momento ha demostrado saber cerrar. Ha demostrado, ha demostrado mejor. Por ahora sí. Pero no acabó todavía el set. Mirá. Mirá, mirá cómo se pega con su propia bomba. Bueno, es acá. Es acá. Ay, ese misil que no conecta. ¿Vis? No. El power smash. Tiene que liquidarlo. Complicado. A ver si saca bomba. No saco bomba todavía. One power smash. A mí está ahí. Uno o dos golpes más. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Tiene la bomba? Está buscando. Está buscando cerrar. Cierra acá. Trativamente están empatados. La puede dar vuelta. Sí, 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 sí. Próximamente. Se lo llevó. Se lo llevó. Increíble. Increíble, la verdad. Tenso. Tenso ese final. A la uruguaya. Con el viento en contra metiendo pedal. Increíble. Aprovecho este espacio para sponsorear. Lucas. Maldobino como consejero vecinal. Vayan a votarlo. ¿Por qué? ¿O es un amigo? ¿Juega el smash? Ah, bueno. Mega. Juega el smash. Ha venido. ¿Por el partido verde animalito? No, no. No, no. ¿Por el partido verde animalito? ¿Cambiaron o fue un animalito? Si no creo que haya cambio en este set. No, no. Increíble Aminas. La verdad, lo que está funcionando no lo cambia. No. Ha jugado mejor todas las partidas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Solo el final de esa última se quedó un poco. Aminas pudo robar esa victoria ahí de garras, digamos. Pero yo creo que cinco veces una te ganas y exacto, exacto. Es lo que tiene, ¿no? Ya empezó con ventaja bastante. Avasallante, diría yo, ¿no? A veces salió a ganar 5-0. No, a ver, vas 2-1, pero... Pero... Se nota que hay un esfuerzo. ¿O plus? Par, ¿no? Sí, es que después... Que en una puede pasar cualquier cosa. Los pares... Y como ya lo vio, como ya lo vio. ¡Oh! Sí, ahora prácticamente se hace muy cuesta arriba, porque... Sí. Está lejos de matar y... Todo acá lo... Sí, yo diría prácticamente top plus había matar. Es que lo tiene que matar, ¿no? Sí, sí. No le queda mucho más. Si gana esta, sí ya... No tiene la presión de jugar una, uno a uno. Otra más, sí. Ahí está. Muy bien colocada esa mina. Y bueno... Esto es partida, prácticamente. Tres stocks en este momento. No la está viendo. Para top plus. Se lo llega con fair. Bien. Pero yo le tengo que equivocar a Snake si quiere... Le tengo que equivocar a top plus si quiere ganar a la mina. Sí, sí. Está muy difícil. Es muy complicado, sí. Y más si juega tranquilo. Es lo que tiene que hacer, ¿no? No duda. Está, y ahora prácticamente está... Está un ataque a Snake de ganar. Sí. Está un ataque a Snake de ganar. Opa. Bien jugado. Bien jugado. La verdad... Linda partida de ver. En este momento, entonces, tenemos a top plus en el top 8. Losers, quarter, five.